Estas son las 15 más norteñitas de la semana, los 15 éxitos gruperos en la lista más importante de México, las 15 más norteñitas. Iniciamos. Estas son las 15 más norteñitas de la semana, los 15 más norteñitas de la semana, los 15 más norteñitas. Dime que se siente, que a quien tú más quieres, así como así se dé la vuelta y te desprecies, pero me prometí a no volverte a buscar. Volverá el amor a ponerse de moda, volverán los preparativos de tu boda con mis maldiciones contra el destino. Y ese miedo atroz a la lluvia de arroz que caerá en tu camino. Y aunque te den el doble de caricias y el triple de los besos que te di. Y aunque te den 21 rosas al día. Le di, toda mi vida entera se la di, pues yo pensé que era para mí. Y cuando más la amaba fue justamente cuando la perdí, le di. Mi corazón, me está haciendo pedazos el alma. Te quise olvidar tus besos borrar. Estuve con otra y me quedó la soledad. Me voy a ir para que veas lo que se siente, que no tengas quien te busque, quien te quiera y quien te ruegue. Aún sabiendo que quedaba, solo ruinas de un noble corazón, que tanta decepción. Tomados de la mano nunca nos verán, no te ilusiones con lo que nunca será. Tal vez te hubiera extrañado, pero no tuve ni tiempo, la verdad. Estaba muy ocupada, disfrutando de alguien más. Yo no quiero andar contigo, lo entendí en un mal momento. Y es que uno se acostumbra al amor de otra persona y cuesta empezar de nuevo. Pa' que no te anden contando, te lo digo de mi boca. Ahora ya son otros tiempos y hago lo que se me antoja. Siempre estoy acompañado y si nunca duermo solo. Y pa' que te quede claro, hace mucho no te lloro. Devuélveme la mitad de corazón que te llevaste. Mi sonrisa dime dónde la dejaste. Contra mis principios aquí vengo bien borracho, nunca imaginé que te terminaría rogando. Tomarte despacio, dormir en tus brazos, hablarte al oído y decirte que te amo. Quiero que te vaya mal y que te duela estar sin mí. Que no te encuentres nunca más, alguien que te quiera así. Aquí se vino a pistear, aquí se vino a bailar, aquí se vino a pistear, aquí se vino a disfrutar. Y si usted no toma vino, dígame a qué vino, dígame a qué vino. Esto fue las 15 más norteñitas, la lista más importante de México que transmitimos para ti. Todos los días, a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde por la Norteñita MX, uno de los 15 éxitos del Grupo Radio Hit.